En vivo, y desde Los Ángeles, California, en el Pico Rivera Esforza Arena, Manuel Reza, y esto es el hijo del campo, y echa la copa. Nací detrás de los bosques, allá en lo alto de la sierra. Nací detrás de los bosques, vivo feliz en el monte, me creí labrando la tierra. Crecí detrás de la yunta, agarrado del arado. Los mezquites de mi tierra, pa' mí son algo sagrado. Yo soy el hijo del campo, soy igual que águilas reales. A mí me hicieron las cunas, con cañas de los maizales. Yo soy el rey de mi tierra, con mis manos lo demuestro. Y yo represento a mi tierra, soy campesino completo. Y yo soy el hijo del campo, soy igual que águilas reales. A mí me hicieron la cuna, con cañas de los maizales.